ser próspero en sólo siete pasos es lo que ahora nos va a explicar nuestro próximo invitado colaborador habitual de les comunica rubén arana rubén bienvenido hola alex cómo estás cómo te va muy bien y tú cómo estás me estoy riendo porque veníamos riéndonos con andrea porque la vamos a vamos a pedir una beatificación en vida y al papo francisco porque siempre le doy las cosas al final y pobre imagina que tendrá que hacer magia para entonces vamos a hacer voy a pedir una fotito de cuatro por cuatro para hacer la estampita y vamos a pedir la vez de su vida beatificación en vida así si por ahí tenemos santa andrea pero es que aquí a ver estamos acostumbrados a hacer magia por eso no hay problema mesa andrea es mágica y hace muchísima magia rubén ser próspero en siete pasos cuando decimos próspero a qué nos referimos a tener más dinero aquí nos referimos qué es el próspero pero un segundito sí 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 lo que necesito a ver ahí a ver a ver si podemos salir yo te veo bien te veo y te escucho bien ahí está ahí ya escucho perfecto pues te preguntaba eso ser próspero no qué significa ser próspero explicaremos los siete pasos pero qué significa ser próspero a ver bueno pero significa que todo fluya armónicamente y que no tengamos que hacer esfuerzo que las cosas fluyan espontáneamente ningún esfuerzo sin tener que luchar sin tener que sudar sin tener que sufrir sin que todo fluya armónicamente la naturaleza es próspera en la tierra uno a veces la tierra está en buena condición tiene unas semillas y enseguida empiezan a brotar las plantitas los pajaritos del campo se alimentan de todo lo que hay en la naturaleza sin esfuerzo se bajan y agarran una ramita para su nidito comen una nervita y hay prosperidad en el universo hay prosperidad el sol sale todas las mañanas el anochecer llega todas las tardes hay prosperidad en la naturaleza pero nosotros a veces sentimos que no somos próspero y eso es un sentimiento es una percepción y muchas veces es una realidad un hecho que nos ocurre y que queremos modificar pero lo importante es reconocer que la prosperidad es inherente de todos los seres vivientes o vamos a decirlo como el budismo de todos los seres sintientes del universo es una propiedad intrínseca de todos los seres no existe ser no próspero existe seres que por distintas razones nos bloqueamos en la prosperidad pero la naturaleza de todos los seres gatitos perritos pajaritos seres humanos es prosperidad y la naturaleza de todo lo que hacemos es prosperidad si vamos desde ese concepto que es una mirada quizás hasta un paradigma vamos a describir un poquito siete pasos y en realidad el título más correcto quizás serían siete pasos para volver a ser próspero pensándolo de esta forma porque si somos prósperos por naturaleza porque no lo somos en la vida cotidiana porque no podemos disfrutar y vivir entonces bueno probablemente tenemos que desbloquear algunas cosas y así nuevamente poder volver a ser próspero como soñamos como imaginamos como deseamos y una de las primeras cosas que quiero hablar y sería el primer punto que vamos a desarrollar es que la clave está en nuestro interior y cuando es una clave está en nuestro interior creo que más o menos todos entendemos este concepto pero voy a profundizar la idea y además de la clave está en nuestro interior la clave está en nuestro inconsciente y somos como un imán a ver voy a decir lo siguiente aparte a través del inconsciente desde el inconsciente atraemos desde allí y no desde nuestros deseos y pensamientos entonces somos imanes potentes que donde todo lo que hay en nuestra vida todo lo que vemos afuera y todo lo que tenemos adentro tiene que ver con nosotros no tiene que ver con el exterior solamente sino que tiene que ver con nosotros entonces nosotros nos reflejamos en lo que está afuera y también en lo que vivimos por dentro por lo cual tomar conciencia de esto entender esto y empezar a cambiar el exterior desde el interior es un cambio importante ni que decir cambiar nuestro interior desde nuestro interior cuando yo empecé a entender esto y a destrabar esto empezaron a fluir muchas cosas empezó a cambiar muchas cosas empezaron a cambiar cosas en mi vida empezaron a cambiar cosas en los cursos empezaron a cambiar cosas con los pacientes y mucha gente aún cada tanto me llama porque me conocen de antes de muchos años atrás y me dice quisiera hacer acupuntura para algo y yo les digo bueno no hago acupuntura en este momento pero hago algo mucho mejor que la acupuntura si querés podemos hacerlo porque lo que realmente estoy desarrollando es mucho más abarcante y mucho más profundo y mucho más potente entonces vamos a quizás al segundo punto importante de esto sabemos que la clave está inconsciente el segundo punto es que tenemos que sanar creencias imitantes o creencias negativas como queramos llamarlo y cambiar lo que pensamos sobre la prosperidad y sobre abundancia y cuando digo prosperidad y abundancia me refiero a todas las áreas de la vida no solo con respecto al dinero tomamos el dinero como el ejemplo pero podemos ser prósperos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida en cada vínculo podemos ser prósperos en cada pensamiento en cada sentimiento y les voy a dar un ejercicio ¿te gustaría que hagamos algo práctico Alex? vamos a hacer algo práctico para que sea más interactivo esto piensen en 5 personas millonarias que tengan en mente muy reales hasta lo pueden anotar y van a ponerle una emoción que les genera cada uno de ellos con dos emociones cada uno no va a saber nombres cada uno tendrá sus propios nombres y pongan las emociones y chequen si esas emociones luego de ponerlas son positivas o negativas ¿por qué? porque tenemos referentes que son millonarios, multimillonarios como queramos llamar o prósperos y si tenemos sentimientos o percepciones negativas eso limita nuestra prosperidad y abundancia porque lo que vemos afuera tiene que ver con lo que está dentro entonces es una percepción de algo interno que cuando puede generar alta prosperidad va a bloquearlo porque tiene un sentimiento negativo hacia afuera lo que vemos en afuera tiene que ver con nosotros en nuestro interior primer ejercicio segundo ejercicio imagínense solo imaginando lo que vamos a hacer ahora obviamente imaginamos que después de ducharnos es un billete cualquiera un billete de alta denominación y después de ducharnos después de secarnos nos pasamos el billete por todos lados por los ojos por la cara por la boca por la garganta por los brazos axilas espalda pecho abdomen zona genital todo dos piernas que sienten si yo les digo esto tenemos con alex tenemos camaritas mágicas que vemos a cada uno de los que están allí presentes que sienten veo algunos que están haciendo algunos sienten como que feo el billete en la piel en contacto en la cara es como que bueno estemos atentos porque si tenemos rechazo hacia el billete que pasa por la piel tenemos rechazo hacia el billete y si tenemos rechazo al billete y solo lo podemos poner en el bolsillo hay algo que tenemos que trabajar allí porque hay un rechazo consciente o inconsciente sobre el billete vamos a un tercer ejemplo dentro de esto segundo que es sanar creencias yo para jugar un poquito con algunas ideas si yo veo a alguien próspero y abundante y yo digo yo quiero ser como un tal persona entonces la idea es ¿qué siento? ¿cuál es mi dificultad para llegar a ser como esta persona? ¿qué siento? ¿cuál es mi dificultad? y voy anotando todas las dificultades que pueda tener que tienen que ver con qué la distancia entre mi persona y esa persona y esto es para trabajarlo para pensarlo o para modificarlo si no tuviera que hacer porque puede que tenga que ver con conflictos que yo tengo que sanar o puede que tenga que ver con bloqueos que me estén dificultando ser como esa persona bueno con esto y vamos a una más que está bueno está bueno registrar y tomar nota de esto es en nuestro árbol genealógico en lo transgeneracional tenemos dificultades en la prosperidad por lo menos en las personas que hemos conocido y si no hemos conocido porque quizás bueno han fallecido nuestros ancestros y no hemos conocido mucho sintamos nos colocamos nos sentimos hay prosperidad en el árbol bien porque si no hay prosperidad es bueno sanar las dificultades de prosperidad en el árbol porque es posible que esté reparando conflictos de mis ancestros a través de la dificultad en la prosperidad entonces es importante trabajar esto y transformar esto bien esto pertenece al segundo punto que era sanar creencias negativas o limitantes vamos al tercer punto que es trabajar el merecimiento y el yo puedo y el soy capaz soy capaz de esto muchas veces está limitado esta potencia de merecimiento soy capaz yo puedo y acá acá mucho de esta limitación tiene que ver con papá y mamá entonces vamos a sanar esta falta de merecimiento esto de puedo o no puedo esto de soy capaz no soy capaz y una de las claves es trabajar el vínculo con papá y mamá recordemos que papá tiene que ver con la prosperidad y mamá tiene que ver con la abundancia entonces tengo que sanar ese vínculo para poder ejercer mi prosperidad y abundancia al 100% no voy a transformar y sanar a mi papá y a mamá ellos ya son como son los voy a sanar internamente no necesito que ellos cambien voy a cambiarlos en mi interior sanando mi interior mi pareja papá y mamá interior y eso me va a permitir ser abundante y próspero no soy exagerado pero diría en todas las áreas de la vida porque la vivencia de papá y mamá se expresa luego en mi vida en cada área de vida y en cada vínculo vamos al cuarto punto el cuarto punto tiene que ver con sacar la prosperidad y la abundancia de afuera y traerla para adentro dejar de depender de la prosperidad y la abundancia de afuera en las personas en un negocio en un trabajo en una situación en un momento del país en un país o en otro país sacarla de allí para traerlo en mi interior y hacerme yo cargo responsable y vivir esa abundancia y prosperidad desde adentro porque si no sigo dependiendo de cada situación persona o circunstancia de afuera para que me dé prosperidad a mí y no es lo real yo soy próspero y cada cosa que toque piense diga o siente va a generar prosperidad esta es la realidad no me sucede tengo que sanarlo vamos a un quinto punto a ver y este quiero aclarar un poquito más con esto de sacar la prosperidad afuera y traerla adentro en este punto es importante también porque si yo saco la prosperidad la dependencia la prosperidad la abundancia afuera la tengo adentro empiezo a religarme con la potencialidad divina que yo tengo todos somos esencia o chispa divina de esa gran fuente divina alinearnos reconectarnos religarnos religión con esta chispa esta fuente divina esta capacidad vital sabiduría amor capacidad infinita que tenemos por ser parte de la fuente divina es una condición natural que todos tenemos que ni siquiera tendremos que hacer esfuerzo para desarrollar por lo cual si somos esto tenemos prosperidad y si somos prosperidad tenemos que darla entonces en este punto es religarnos reconectarnos y ser vasija de bendición para los demás recibir para dar recibir para dar nos permite la posibilidad de abundancia de constantemente tener abundancia una mamá cuando está dando de lactar a su bebé dando lactancia no se plantea de qué tiene que hacer para tener más leche que saja sino que simplemente da a demanda de bebé bueno ser nosotros masija de edición para recibir la recibida recibida y cuanto más damos más recibimos está invertido esto en nosotros en nuestro pensamiento en nuestro mundo occidental es bueno recibo guardo un poco lo tengo está bien eso pero no olvidarnos de dar no olvidarnos de pensar también en lo mejor para el otro qué es lo mejor que puedo recibir el otro bueno dar eso vamos al punto 5 y el punto 5 tiene que ver con poder sanar y expresar el agradecimiento por la prosperidad que tengo por el dinero que tengo por la abundancia que tengo por lo que recibo y por lo que doy y si quieren les comparto una fórmula que puede ser útil para todos que tiene que ver con el dinero pero cuando hablamos de dinero tiene que ver con todo lo podemos aplicar a todo y es una bendición que podemos hacer cuando recibo dinero o cuando voy a dar dinero hablando en términos de prosperidad entonces tomo el dinero vamos a no tengo acá dinero en este momento pero vamos a imaginar que esto fuera dinero lo voy a colocar este dinero en mi mano voy a colocar la mano de la otra persona encima y voy a colocar mi mano por encima y la otra mano de la persona por encima y le digo recibo agradezco este dinero desde las manos en que lo recibe las manos que lo reciben ahora y las manos que lo van a recibir y pido que se multiplique este dinero en mis manos en tus manos y en las manos de todos los que lo reciben por lo cual estoy transformando el concepto de dinero en un concepto de energía y multiplico esta energía entre todos en mis manos en tus manos y en las manos de todos esto el agradecimiento y la multiplicación genera también prosperidad y abundancia y transformamos el concepto del dinero sobre un billete a un concepto que es increíble que es la energía y la energía siempre hay y la energía la podemos multiplicar y la energía la podemos ampliar y distribuir a todos y podemos dar dinero a todos desde lo energético y desde lo energético se plasma luego lo físico vamos al si quieres hacer una pregunta Alex por favor no Rubén que en el momento está todo muy claro y vamos ahora ya al siguiente paso para conectar con esa prosperidad espero que todos estéis tomando buena nota igualmente si tenéis alguna pregunta en el chat alguna duda también la podéis hacer adelante Rubén el punto 6 tiene que ver con como hablamos hace un ratito con una amiga con estar un pie en la tierra y un pie en el cielo entonces tener un registro real de ingresos y ingresos si no lo hago hacerlo empezar a decir salí a tomar un café son no sé cuántos euros un café Alex allí bueno aquí depende del sitio pero es un euro con 20 un euro depende del lugar a veces un euro con 50 pero entre un euro un euro con 50 bueno un euro con 50 un café perfecto luego mañana vamos a poder vamos a imaginar mañana viajo a España y si Alex tiene un ratito vamos a cenar juntos entonces anoto el gasto el no gasto pues sería un placer entonces la inversión de compartir una cena serían no sé 10 euros vamos a poner voy anotando todos los ingresos todos los ingresos y voy teniendo una noción real de mi situación de prosperidad porque es muy importante tener claridad en qué se me va mi prosperidad o en qué ingresa mi prosperidad y abundancia ¿sí? bien y el último paso tiene que ver algunos que de los que están acá quizás estén familiarizados con el tema de empresas con el tema de comercialización y todo esto conocen esto que se llama ley de Pareto ley de 80-20 la ley de Pareto 80-20 dice el 20% de lo que hago me genera el 80% de abundancia pero a su vez el 80% de las cosas que yo hago en el día a día me genera el 80% de los ingresos que tengo por cual tengo que analizar cuál es el 20% de las cosas que hago que me generan el 80% y potenciar esto para tener más prosperidad y abundancia porque yo reconozco que tengo tres cosas que son el 20% que me generan el 80% de mi prosperidad entonces voy a potenciar cada una de esas tres cosas y no voy a o voy a tender menos o voy a delegar o voy a desplazar las cinco cosas que son el 80% de lo que me genera el 20% de mis ingresos espero no haber hecho mucho miedo con las matemáticas pero la idea es que estos son estudios que se han hecho estudios a partir de este señor Pareto donde el 20% de lo que hago me genera por ejemplo el 80% de posibilidades el 20% de los amigos me genera el 80% de felicidad el 80% de los amigos me genera el 20% de la felicidad en vez de disfrutar más del 20% de lo que me genera el 80% porque bueno me siento más feliz más contento y así esto es aplicable a todo el 20% de mis palabras generan el 80% de felicidad en otros el 80% de mis palabras generan el 20% de mi felicidad en otros por lo cual voy a tratar de ver qué palabras generan el 80% de la felicidad en otros y voy a usar más esas palabras por ejemplo el gracias por ejemplo el bienvenido por ejemplo bendiciones por ejemplo disculpadme etcétera etcétera si así lo fuera y todo esto nos va llevando por un camino infinito de abundancia y prosperidad y por qué digo infinito porque el camino donde la prosperidad al estar conscientes y reconectados con la fuente divina y con todos los seres empieza a ser infinita y siempre fluye la abundancia y la prosperidad y cuando se traba en algún lugar tengo que ver cuál es la causa inconsciente oculta en mí en mi árbol genealógico y quizás en días pasados que me está bloqueando me está impidiendo lograr esta abundancia y prosperidad natural inherente a todos los seres vivientes bueno esto es un poquito lo que tenía para compartir por aquí tengo varias preguntas para ti Rubén Liudmila Parfini dice Rubén eso de controlar todo lo que gasto hasta un café no es darle demasiado poder al dinero no es entrar en una especie de obsesión muy buena pregunta yo puedo ser obsesivo sin controlar nada o puedo ser obsesivo en realidad soy obsesivo o no soy obsesivo cuando hablamos de controlar los ingresos y los ingresos y los ingresos es fundamentalmente para tener una noción porque yo sé que entre las personas que escuchan en Alex Comunica que tienen una tendencia o una búsqueda espiritual a veces a veces olvidamos un poco el mundo de la materia entonces recordar y conectar un poco con el mundo de la materia sin obsesividad siempre porque no tiene que ser desde la obsesividad me permite tener una noción más clara de cuáles son mis fuentes de ingresos cuáles son mis salidas y a partir de ahí ir organizando si yo para dar un ejemplo si yo tres veces por día salgo de mi casa a tomar un café afuera y ya esto me está generando digamos una salida que siento que es importante bueno voy a salir dos veces o voy a salir una vez de un día tengo una noción mayor de de dónde sale por dónde entra y cómo ir regulando este flujo de ingresos e ingresos claro es tener lo que dice Rubén es tener más conciencia no ir por la vida de manera inconsciente sino ser consciente de todo lo que pasa a nuestro alrededor estar presente y saber hacia dónde va el dinero tú te puedes tomar los cafés que te dé la gana obviamente pero eso que dice Rubén tú suma si cada café pongamos por caso te cuesta un euro venga vamos a a lo mínimo porque yo creo que esto ya no lo cobran en ningún sitio bueno pongamos el cobran un euro si te tomas tres cafés al día son tres euros tres por treinta días que tiene el mes son noventa euros que con eso te pagas internet el ADSL bueno y te da para una cena si te da la gana claro los gastos pequeños es cierto que es una fuga de dinero que no le damos importancia ¿por qué? porque es un euro pero claro tú suma un euro de aquí tres euros de allá y al final al final de mes es donde se nota es el cúmulo a eso se refiere Rubén tener conciencia sin obsesionarse tampoco porque yo por ejemplo yo lo que hacía Rubén yo hacía algo parecido yo tenía un juego quizás os pueda servir así como juego también que era el juego del poder adquisitivo es decir yo sabía los ingresos que tenía al mes descontando alquiler y gastos fijos que tenía pues me quedaba bueno un montante me quedaba una cantidad de dinero para pasar el mes eso me podía dar pongamos 20 euros al día de gasto o sea me podía gastar si me gastaba menos de 20 euros iba bien porque incluso podía ahorrar entonces yo me lo apuntaba a todo ¿qué pasaba? que había días que quizás me gastaba más de 20 euros pero había días que me gastaba menos había días que no me gastaba nada ¿yo qué hacía? el día por ejemplo que no me gastaba un solo euro esos 20 euros se computaban al día siguiente entonces al día siguiente ya no tenía 20 tenía 40 lo digo porque es un juego que está muy bien porque te hace primero te hace ganar paz estás en paz contigo mismo sabes que tienes ahí un colchón sabes que hay cosas que te puedes permitir sabes hasta dónde puedes llegar pero es que además es acumulativo y es un juego es el juego de ahorrar para cada vez tener más y lo bueno de esto es como el ayuno intermitente con relación al cuerpo y establezco esta comparativa porque el ayuno intermitente ¿qué hace? ayuda a escuchar tu cuerpo y a saber cuando tienes hambre de verdad no comes más de la cuenta al hacer este juego también lo que propone Rubén de apuntarte los gastos es que te des cuenta de aquello que gastas pero que realmente no necesitas y que es una fuga de dinero y al final ese dinero lo necesitas para otra cosa y ya no lo tienes como invertir en tu negocio invertir en publicidad si eres emprendedor invertir en muchas cosas que puedes necesitar y ese dinero esos 90 euros que te puedes gastar en cafés tranquilamente al mes pues quizá ese dinero lo necesitas para otra cosa eso es a lo que se refiere Rubén que estamos más conscientes con los gastos y que demos una dirección al dinero eso también Rubén es importante dar una dirección es decir yo dispongo de una cantidad esta cantidad es para viajes esta cantidad es para gastos personales esta cantidad es para esto y para lo otro es decir ser consciente de a dónde va nuestro dinero totalmente porque al ser consciente de a dónde va o por dónde va nuestro dinero luego podemos por ejemplo en este sobrante que tenías hay un ejercicio que se llama de los chanchitos no sé si seguramente muchos lo sabrán ¿el juego de los? chanchitos que en realidad es una forma como un sistema de ahorro donde tenés con seis chanchitos entonces el 55% lo invertimos o el 50% lo invertimos en lo que son los gastos diarios los gastos corrientes luego tenemos un 10% que lo vamos a invertir en diversiones y ya queda ahí en un sobrecito para diversiones el otro 10% para educación muy importante la educación fundamental esto es de Ecker de Harp Ecker el otro 10% para inversiones y de acuerdo a la edad es que yo voy a hacer inversiones a mayor edad hago un tipo de inversiones y a menor edad hago otro tipo de inversiones el otro ya dijimos diversiones inversiones educación el otro 10% para cuentas grandes que es bueno quiero cambiar el auto quiero remodelar la casa quiero cambiar de casa lo que fueran vacaciones y el 5% es si dice el 55% de gastos corrientes el 5% sería para caridad para dar para bueno la iglesia para ser voluntario en algún lugar lo que yo sienta que es para dar a los demás porque es una forma de mantener como esto de la fuente de bendición la vasija de bendición recibir para dar eso es una forma que es una forma muy común de un sistema de de inversión de acomodar nuestro dinero que es muy útil es muy bueno y muy práctico también porque puedo tener sobres puedo tener recipientes puedo tener cuentas bancarias donde voy llevando el dinero a cada lugar entonces no estoy con esfuerzo yo si tengo que cambiar el vehículo no estoy con esfuerzos porque sé que tengo ahorrado determinada cantidad y que entonces en 10 meses hago el cambio del auto y por supuesto este sistema va a variar en cada país porque en cada país de acuerdo a la estabilidad o no de cada sistema financiero de cada país varía mucho en algunos países conviene en los países más estables esto conviene en los países menos estables hay que hacer otro juego de chanchitos y hay algunos menos chanchitos pero bueno eso es importante por ahí en relación a eso que decías de los 20 euros que te quedaban cada día para ir acomodando sí porque entonces te das cuenta de lo que realmente necesitas y la verdad os lo digo para vivir se necesita muy poco otra cosa es que te quieras dar caprichos que esto se entiende porque es una estimulación y al niño interior o al niño a veces hay que cuidarlo hay que llevar al cine o hay que llevarlo a que le den un masaje es decir nos tenemos que cuidar y darnos caprichos que eso va muy bien para la prosperidad también que eso Rubén también tenemos que decirlo es decir darse caprichos ayuda a ser más próspero ahora siendo conscientes del dinero que tenemos y hasta dónde nos podemos dar ese capricho claro sí yo diría mimar 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 los mismos que nos ayuden a ser más felices porque es seguro que después de un masaje tu energía está renovada tu chi fluye por todos lados estar más contento las toxinas se eliminan y seguro que venís a hacer el programa y ya venís más contento mejor y bueno más feliz con todos o sea que eso también atrae abundancia porque nosotros somos como antenas de recepción e irradiación de acuerdo a como esté sintonizada nuestra antena interna es que recibimos frecuencias más altas e irradiamos frecuencias más altas también o frecuencias bajas lo digo en términos de frecuencia para que sea más fácil de entender pero somos antenas de recepción y de visión cuanto mejor estamos un mismo mensaje un mismo no sé de un chocolate un mismo de salir a caminar un ratito mimos distintos mimos una charla con un amigo distintos mimos nos hacen que estemos mejor y es importante es importante los mismos son importantes luego también quizá podemos dar otro consejo estos ya son consejos un poco de hemisferio izquierdo ya aquí quizá hay más hay más raciocinio que otra cosa pero la razón también es importante a gastar más en efectivo que con tarjeta Rubén porque la tarjeta de crédito es muy fácil gastar y te bueno pues gasto paso la tarjeta ahora que además mucha gente paga con el móvil pasa con la tarjeta tengo el móvil pago fuera venga fuera claro no nos duele pagar no somos conscientes de lo que estamos pagando en cambio el dinero en efectivo tú ahí lo ves y lo cuentas y dice hombre pues 10 euros son 10 euros cambio con la tarjeta son 10 euros pues 10 euros lo pago y al final de mes esto os lo digo porque a ver todo lo que explicamos aquí siempre es porque lo hemos experimentado y a mí me ha pasado es decir yo por eso ahora procuro siempre procuro pagarlo casi todo en efectivo todo lo que nos dejen hasta que desaparezca porque se lo quieren cargar el dinero en efectivo lo quieren eliminar pero es cierto que los meses que he tirado más de tarjeta he acabado gastando más que cuando he gastado en efectivo y es una ley matemática y tú dirás no pues tampoco es que haya vivido a todo tren no pero es que no eres consciente volvemos a lo de siempre Rubén ser consciente de lo que ingresas y de lo que gastas ser consciente y será que esto de usar las tarjetas será algo de progreso pero que tiene un sentido oculto que es también crear esta posibilidad lo dejo como un signo de interrogación porque todos los avances tecnológicos vamos a decirlo tienen a veces implicados algunas algo por el algo delimitación del sistema de contacto entonces me parece me parece totalmente así y creo que todos somos consciente una cosa es que baje la cantidad de billetes otra cosa es la tarjeta que salen y uno no sabe qué es lo que gastó por eso es importante contar cuánto entra y cuánto sale de arena eso me va teniendo un nivel de conocimiento de qué es lo que voy teniendo qué me queda qué tengo que ajustar está muy bien Rubén yo creo que todo lo que has explicado va a ayudar a muchísima gente a ser más próspero ser más consciente de cómo funciona el dinero además a todos los niveles y os va a ayudar a ser más prósperos obviamente hay un nivel del que hay que hablar que es la sanación energética cuántas veces Rubén no te habas encontrado tu consulta personas con bloqueos en lo económico que quizá han seguido todos los pasos que tú has dicho hacen también esto de no gastar más de lo que ingresan son conscientes de todo lo que hacen siguen todas las leyes habidas y por haber pero aún así tienen problemas para llegar a final de mes o de repente les viene un imprevisto un gasto que no preveían y eso es porque es posible que tengan o una alarma espiritual o un bloqueo algo está pasando a nivel espiritual a nivel energético para eso precisamente Rubén ha preparado para todos vosotros el siguiente curso que os recomendamos el curso que da inicio este lunes 10 de octubre a las 6 de la tarde hora de Argentina un curso que dura 4 meses son 16 clases de una hora y un curso donde aprenderás a darte cuenta y corregir de todo tipo energías negativas que te pueden afectar a ti a tu familia háblanos Rubén de este curso de las aplicaciones y por qué deberíamos hacer este curso Rubén que empieza el lunes este lunes 10 de octubre hablando en términos de esto que hablamos recién por ejemplo no lo he dicho no lo he puesto dentro de estos 7 pasos pero muchas veces hay maldiciones que dificultan la prosperidad hay magia ritual que dificulta la prosperidad hay distintos tipos de energías negativas que dificultan la abundancia y prosperidad hay mucha gente que es muy trabajadora pero no logra poder crear abundancia y prosperidad en sus vidas y eso es un problema que es aplican todos estos pasos pero les falta algo y tiene que ver con la energética o de repente crean un trabajo que está muy bueno tiene muchas posibilidades pero se caen en la posibilidad del trabajo o tengo una pareja está muy bien y nos empezamos a pelear nos empezamos a distanciar y no sabemos por qué tengo una relación con un hijo una hija un padre una madre y empezamos a estar tirantes y muchas de estas cosas tienen que ver con energías negativas externas que están bloqueando dificultando la armonía de los vínculos la armonía de los negocios la armonía del bienestar tengo personas que en este momento el caso de una persona es un caso real un chico de básquet muy bueno yo lo he visto jugar y cada vez que toma una pelota en cesta es increíble tuvo primero una luxación del óvulo lo tuvieron que operar cuando salió de la operación y se recuperó al tercer partido se fracturó el tobillo se recuperó al siguiente dos o tres salidas posteriores se volvió a luxar el hombro luxación residivante y así hasta que bueno el papá me comentó esta situación y lo estoy viendo y es una situación obviamente que como es muy buen jugador lo tratan de bajar entonces ahí tenemos un ejemplo un ejemplo concreto específico tenemos otra persona que es una persona que tiene que ver con la abundancia y las energías negativas de esto que hablamos es una persona que era docente en Argentina y es docente en Argentina y tenía muchas dificultades en muchas áreas y hasta en el vínculo con los padres empezó a trabajar esto empezó a limpiar todo esto bueno pudo comprar una casa pudo en positivo dejar de vivir con los papás pudo atravesar todo esto generó una segunda profesión con todos los cursos que hacemos tiene el doble de ingresos y todo le fluye a la maravilla y limpió mucho de la parte energética que la tenía bloqueada desde el nacimiento entonces muchas personas están limitadas por causas de origen que tienen que ver con con energías que no son positivas entonces lo que vamos a aprender es a primero a testear aprender a testear de dónde viene esto que me viene por qué hasta puede ser un problema de salud empezar a distinguir qué tipo de problema es y aprender a eliminar cada uno de ellos esto normalmente crea posibilidades muy lindas y muy grandes en las personas en cada área de su y yo lo recomiendo mucho es uno de los cursos básicos que tenemos uno es armonización cuántica el otro es limpieza energética yo recomiendo siempre porque después de eso se apoya en lo transgeneracional vidas pasadas carne, etc pero esto con esto uno puede ya por lo menos hacer cambios en su vida muy importantes muchos de los que están oyendo seguramente sienten que hay dificultades que no pueden transformar en sus vidas y que hay cosas que tanto se repiten como cosas que se dificultan y se traban mucho y uno a veces lo conecta con la mala suerte uno dice que es mala suerte pero en realidad no hay ni buena suerte ni mala suerte hay hechos que generan determinadas cosas entonces bueno este curso es para eso y también para personas que por ejemplo sean kienciólogos médicos fonoaudiólogos psicólogos reichistas o de distintos tipos de terapias que van a poder ayudar a sumar a sus herramientas estas herramientas y poder ayudar a otros como a más que pueden ayudar a los hijos etcétera por lo cual bueno va a ser un curso netamente práctico muy completo muy lindo como muchas cosas que hacemos este curso de cora que da inicio el 10 de octubre este lunes a las 6 de la tarde curso de limpieza energética nivel 1 más información en rubenarana.com.ar o si queréis también podéis contactar con Rubén y con el centro TAI en ese teléfono que veis en pantalla al 911-572-00063 911-572-00063 con el prefijo 54 adelante si le llamáis o escribís desde fuera de Argentina 0054 o más 54 y el 911-572-00063 Rubén muchas gracias por estar en Ares Comunica como siempre por favor siempre un placer y bueno me gustaría dejar un mensajito si es posible que es somos prósperos todos somos prósperos solo tenemos que quitar las astillitas que nos hicieron creer que no lo somos pero cada uno de los que estamos en este momento compartiendo y disfrutando en este momento somos prósperos ¿en qué porcentaje? solo al 100% nada más que eso hay que sacar las astillitas nada más bendiciones para todos allí bendiciones Rubén muchas gracias pausa rápida y volvemos